El lunes 2 de enero de 2023 comenzó el esperado juicio contra 8 exjugadores de rugby argentinos acusados de matar a golpes a un joven a la salida de un local bailable en la ciudad balnearia de Villa Gesell el 18 de enero de 2020. Los 8 acusados, jóvenes cuyas edades van de los 21 a los 23 años, están en prisión preventiva desde el año en el que se produjo el asesinato bajo el rótulo de homicidio agravado por el concurso premeditado de más de dos personas y alevosía. Se espera que el juicio incluya 150 testigos. Los imputados enfrentan una pena de hasta prisión perpetua. Según la autopsia, la víctima murió de un traumatismo de cráneo por la terrible saña con la que sus agresores se desenvolvieron. El caso no solo conmocionó a un país, sino que abrió diferentes debates desde diversos ámbitos. Mucho se habló sobre la violencia implícita en deportes como el rugby, se habló del odio racial, de odio de clase y hasta se puso en tela de discusión los prontuarios delictivos de la familia de uno de los detenidos. Todas son aristas polémicas y la intención de este video es hacer un recorrido por todos los debates que se gestaron luego de aquel trágico verano para finalmente adentrarnos en la primera semana del juicio que intentará echar luz sobre los hechos y llevar justicia a una familia que se encuentra devastada. Hoy indagaremos en el crimen de Fernando Baezosa. Antes de continuar me gustaría saber si están siguiendo el caso y que me cuenten sus impresiones al respecto. Además los invito a dejar sus comentarios si quieren que sigamos semana a semana con el avance de esta causa. Ahora sí, avancemos. Sobre la madrugada del 19 de enero de 2020, Graciela Sosa escuchó sonar su teléfono y se alarmó. ¿Quién y por qué la llamaban a estas horas? Tuvo un mal presentimiento y se imaginó cosas horribles, pero la realidad superó cualquiera de esas fantasías. Cuando atendió, se encontró con la voz entrecortada de una mujer a la que conocía muy bien. Se trataba de la madre de un compañero de su hijo Fernando. Fernando y otros jóvenes se habían ido a pasar el verano a la costa atlántica. Según lo que le dijo la mujer del otro lado de la línea, algo malo había pasado con Fernando, pero no sabían bien qué. A los pocos minutos, Graciela levantó a su esposo, Silvino, y le dijo que tenían que ir inmediatamente a Villa Gesell. Mientras ambos padres se vestían, suponiendo que Fernando había sufrido un accidente o algo similar, llegó un segundo llamado. Esta vez se trataba de un comisario. Silvino fue quien contestó. Cuando el hombre cortó, miró a su esposa y exclamó de modo seco. Fernando murió. ¿Qué había sucedido? Algo mucho peor que un accidente. Pero no nos adelantemos. Antes de saber por qué apenas cuatro días después todas las plazas centrales del país se llenaban de ciudadanos marchando bajo la consigna de justicia para Fernando, es necesario que conozcamos un poco más a la víctima y los detalles de esa noche que convirtieron el verano de 2020 en el verano que nadie quiere recordar. Silvino Baez y Graciela Sosa son una pareja oriunda de Paraguay. Desde que tuvieron a Fernando en 2002, su vida cambió drásticamente. Recibieron la paternidad con cariño y siempre vieron en el chico a un ser sensible que los hizo sentir orgullosos en cada etapa de su vida. Luego de la tragedia, Silvino y Graciela se encargaron de contar quién era Fernando. Lo describieron como travieso, solidario y cariñoso. También remarcaron que a pesar de que era muy tímido, había logrado a lo largo de los años hacerse de muchos amigos por su alta calidad humana. Fernando era además un buen estudiante y disfrutaba compartiendo sus conocimientos con paciencia y altura. Los pedidos de justicia tras la muerte del joven desbordaron las fronteras argentinas. En enero de 2020, su familia en Paraguay también se congregó ante la Embajada de Argentina en el país vecino. En ese entonces, Vicente Palacios, familiar de Fernando, declaró que el joven era un chico que tenía futuro, un luchador. Fernando Baezosa había asistido al colegio marianista en Caballito, otra de las instituciones que ha hecho reiterados llamados a la justicia. Allí estaba becado y era, según sus docentes, una persona que lograba transmitir felicidad a su entorno. Era alguien que estaba preocupado por los demás y eso se le notaba. Fernando Baezosa estaba en una relación con Julieta Rossi. Se habían conocido en el colegio a pesar de que no acudían a la misma clase. Llevaban un noviazgo muy unido. Compartían salidas, fiestas, horas de pensar en lo que harían una vez que terminaran sus carreras. Fernando estaba interesado en el derecho. Otra particularidad de Fernando era que le gustaba el mar y pasarla bien con amigos. Por eso, en 2020, había decidido ir en grupo junto a compañeros y a su pareja, a Villa Gesell. No lo sabía, pero esa decisión sellaría su destino. La noche del 18 de enero de 2020, había un recital en el local bailable Lebrick, de Villa Gesell. Por eso estaba repleto de gente. Moverse dentro era casi imposible. Costaba caminar entre la multitud sin terminar empujando a alguien. En determinado momento, Fernando y sus amigos chocaron sin querer a otro grupo que también buscaba desplazarse por la atestada pista de baile. Algunos vasos se derramaron en el medio y eso caldeó la situación. El otro grupo de chicos no se tomaron bien aquello y frente a los pedidos de disculpas de Fernando y sus amigos, decidieron responder con golpes. Después de los disturbios, los dos grupos fueron echados del lugar. Ya fuera, Baez Sosa habría dado por terminado el incidente, pero 15 minutos después, el grupo atacó al joven a patadas y puños, dejándolo gravemente herido. El grupo agresor estaba conformado por 10 jóvenes de entre 18 y 20 años, todos jugadores del club náutico Arsenal de Zárate. Según los datos de los testigos, los agresores impidieron cualquier ayuda a Fernando y lo siguieron golpeando estando inconsciente. Luego, se fueron. Mientras llegaba la ambulancia, una turista intentó hacerle RCP, pero Fernando ya no respiraba. Horas después, la autopsia indicaría que Fernando, Baez Sosa, murió por un paro cardíaco producido por un traumatismo de cráneo. Los rugbyers se dividieron en grupos y siguieron su recorrido. En el camino se avisaron las novedades por WhatsApp. Uno de ellos, al enterarse que Fernando había fallecido, dijo con frialdad que el joven caducó. Algunos tuvieron tiempo de ir a un local de comidas rápidas y de sacarse unas fotos todos juntos después de haber dado la golpiza fatal. Se prometieron en ese momento un pacto de silencio. Comenzaba así, la tortuosa búsqueda de la verdad. Horas luego de cometerse el crimen, la policía allanó una casa ubicada a pocas cuadras de la escena del crimen. Allí los rugbyers estaban pasando sus vacaciones. Entre ellos estaban Máximo Thompson, Lucas Ciro y Luciano Pertossi, Ayrton Violas, Alejo Minalesi, Juan Pedro Guarino, Matías Benicelli, Blas Sinali y Enzo Comelli. En la ciudad de Zárate detuvieron al sospechoso número 11, un remero llamado Pablo Ventura, presuntamente señalado por algunos de los agresores como responsable de dar una de las patadas que quitarían la vida a Fernando. Para el 20 de enero, los 10 rugbyers se encontraron frente al fiscal y se negaron a declarar. Pablo Ventura, por su parte, aseguró ser inocente y presentó su coartada. Jamás había estado en Villa Gesell. En las semanas y meses siguientes, 3 de los 11 acusados fueron sobreseídos del caso, quedando solo los 8 procesados actuales bajo la lupa de las autoridades. El 14 de enero de 2021, a casi un año del asesinato, el presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de la Casa Rosada a Silvino Baez y Graciela Sosa. El 15 de octubre del mismo año se fijó el inicio de un juicio para el 2 de enero de 2023. De ese juicio vamos a hablar en apenas unos minutos. Analicemos primero algunos de los debates que estos años trajo el caso Fernando. Muchos medios se encargaron de demostrar que no era la primera vez que un grupo de rugbyers era el protagonista de un hecho de violencia extrema. Sin ir más lejos, 5 jugadores de un club de Rosario, a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, fueron condenados a indemnizar a 3 jóvenes a los que habían golpeado en un local bailable, mientras que en octubre de 2019 también trascendieron las imágenes de jugadores de las divisiones inferiores de otro club de Buenos Aires que derribaban y maltrataban a un hombre mayor en estado de ebriedad. Ante estas situaciones, los clubes de rugby fueron señalados. Quienes practican el deporte o son aficionados al mismo se defendieron, alegando que no se podía criminalizar una disciplina por la conducta de quienes la ejecutaban. En ese sentido, la Unión Argentina de Rugby, la UAR, emitió un mensaje sobre el caso Baez Sosa y anunció la creación de un programa de concientización para evitar que se repitan este tipo de casos violentos. El comunicado fue fuertemente criticado en redes sociales porque solo habla del fallecimiento del joven y muchos consideran que deberían haber hablado del asesinato. Expertos de diversas áreas remarcaron la necesidad de no criminalizar al rugby, pero sí tener en cuenta que es un deporte que es jugado por personas de clase social alta, personas que a veces se enfrentan al mundo con una carga de privilegios, asumiendo que son inmunes a las consecuencias de sus actos. Atendiendo estas características, se tejió el perfil de los agresores de Fernando. Según muchos estudiosos, hay un común denominador desde el punto de vista psicopatológico entre los agresores. Ese común denominador son las tendencias psicopáticas, donde no hay conciencia de enfermedad, no hay sentimiento de culpa y por lo tanto no hay necesidad de castigo. Pero lo más importante es que el psicópata no tiene internalizada la ley. Como resultado evidente, no interiorizar la ley hace que una persona no pueda adecuarse al principio de realidad. Además, se destacó que los valores que comparte este conjunto hace que perciban que el otro no es un semejante. Tampoco es casualidad, remarcan, que Fernando perteneciera a una clase social baja. En ese sentido, era mirado con desprecio particular. Una persona de clase baja que estudia, como el caso de Fernando, tiene grandes chances de ascender en su clase social. Y hay personas que no quieren que eso suceda. Es de destacar en este punto que ninguno de los rugbyers, ni los padres de estos, se acercaron para mostrar algún signo de arrepentimiento con los padres del muchacho que mataron. Otro candente debate se abrió cuando se conoció el historial familiar de tres de los imputados. Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, imputados por el asesinato de Fernando Baezosa el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, no son los únicos miembros de su familia en tener conflictos con la ley. Los Pertossi tienen prontuario delictivo tanto dentro como fuera de Zárate. Antes de que el apellido trascendiera por el asesinato de Baezosa, Matías Pertossi, de 24 años, hermano de Lucas, primo de Ciro y Luciano, quedó detenido en 2018 por robo calificado en grado de tentativa por el uso de arma de fuego y lesiones, hecho que se produjo en julio de 2018. Otro de los presos que tuvo la familia fue Ramiro Pertossi, de 18 años, hermano de Ciro y Luciano y primo de Lucas y Matías. En mayo de 2021 estuvo detenido por haber amenazado con un arma de fuego a un joven en Zárate. Horas después la justicia dictó su liberación, pero le impuso una restricción de acercamiento al domicilio de la víctima y al denunciante. Pero no todo es delito dentro de la familia Pertossi. Encabezando la defensa se encuentra Emilia Pertossi, familiar de tres de los imputados. La letrada es hermana de Ciro y Luciano Pertossi, además de ser la prima de Lucas Pertossi. Emilia trabaja desde hace dos años en el estudio de su padrino, Hugo Tomei, el abogado defensor de los ocho rugbyers acusados de asesinar a Fernando. Aclarado todo el panorama, ahora sí pasemos a conocer la primera semana del juicio. Actualmente los acusados están en un pabellón aislado dentro de la prisión porque denunciaron que recibieron amenazas. Enmarcados en un amplio operativo de seguridad en juicio comenzó a principios de enero. Conozcamos la cronología de los testimonios. El lunes 2 de enero declararon los papás de Fernando. El martes 3 de enero declararon una decena de amigos de Fernando Baezosa. Primero declaró Lucas Filardi, quien relató que Luciano Pertossi fue quien le pegó a él mientras otros cinco le pegaban a Fernando. Lucas reconstruyó la violenta escena tirándose al piso, demostrando que Fernando había sido agredido aun cuando ya estaba reducido. Otro amigo, Juan Bessuso, dijo que él vio como la víctima recibía inescrupulosas patadas en la cabeza. Vamos a ver quién gana fue la frase que escuchó claramente el testigo Federico Raulera. Por su parte, Julián García, otro de los amigos de Fernando, escuchó por boca de uno de los agresores a ver qué pasa ahora que estamos afuera. El miércoles 4 de enero dieron testimonio Pablo y José Ventura, joven acusado por los rugby de estar en el ataque y su papá. Aunque sin dar grandes detalles, el joven relató que no conocía por amistad a los acusados, pero que sí por vivir todos en la misma localidad. Remarcó que había dejado de salir con ellos por haber presenciado muchas situaciones en las que los rugbyers habían golpeado a gente a la salida de boliches. Pablo sostuvo que lo habían intentado acusar para limpiarse de culpas. Luego fue el momento de declarar de los empleados de seguridad del boliche. El primero fue el jefe de Lebrick, que emocionado hasta las lágrimas, relató, Nunca vi nada igual. Era hazaña. Hace 20 años que trabajo de esto y nunca vi nada igual. Todo patadas. Además, manifestó que se le imposibilitó en varias oportunidades sacar a Thompson del boliche. Otro guardia de seguridad sostuvo que el joven estaba sacado y con las pupilas inusualmente dilatadas. El jueves 5 de enero comenzaron las declaraciones de testigos clave, que no pertenecían ni al grupo de Fernando ni al de los rugbyers. El primero fue Tomás Vidonde, quien había ido a pasar las vacaciones a Villa Gesell en el verano de 2020, y aquella madrugada del 18 de enero, fue junto a un amigo al boliche, Lebrick. El joven vio la paliza de primera mano y tan shockeado había quedado que al otro día se había ido de Villa Gesell. Luego continuó con su testimonio Tatiana Caro, joven que estuvo al momento del ataque y contó que escuchó cuando uno de los rugbyers, acusados del asesinato, exclamó, Quédate tranquilo, que me lo voy a llevar como trofeo. También declaró Virginia Antonelli, la joven que le hizo RCP a Fernando. El abogado de los rugbyers le preguntó sobre sus conocimientos de reanimación y si no había riesgo de hacérselo a una persona, a quien podía ocasionarle una lesión al mover el cuerpo. Es mejor tener una persona con la costilla rota y viva que una persona muerta, le respondió la joven, con dureza. El viernes 6 de enero declaró Andrea Rano, empleada de un hotel que vio pasar a los acusados después del crimen. Aseguró que los rugbyers estaban orgullosos y festejaban porque todos se atribuían algo. El último en declarar fue Hugo Vásquez, otro jefe policial, que manifestó que en reiteradas oportunidades se les pidió a los detenidos que se dejen de reír porque era algo serio. A su vez, volvió a confirmar que Máximo Thompson fue quien culpó a Pablo Ventura cuando se le preguntó por una zapatilla llena de sangre. La semana entrante el juicio continuará. ¿Cuáles serán los nuevos y reveladores testimonios? Todos confirman que los rugbyers no solo están comprometidos con los testimonios, sino también por las pruebas genéticas. Graciela, la madre de Fernando, dijo Me llamó la atención que los presos me miraban fijamente y en ningún momento bajaron su mirada. Sentí como madre que no estaban arrepentidos para mirarme de esa manera. Desde que el crimen se sucedió, el lugar donde Fernando fue agredido se convirtió en una suerte de santuario donde a diario se ponen flores y mensajes que piden por justicia. El 31 de enero por fin se sabrá el veredicto del caso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será la palabra final de los jueces? Desde nuestro canal vamos a sacar un video todos los domingos hasta llegada la fecha contándole las novedades semanales. Si les gusta esta idea, dejen su like ahora mismo. Nos interesa que siempre con respeto nos cuenten qué opinan, qué cosas les llama la atención o lo que deseen. Por mi parte les dejo un par de videos aquí para que sigan mirando en este canal y me despido. Mi nombre es Manu Mefisto. Nos veremos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.